¡Hola! Les contamos que ya tenemos todo el listo para nuestra ceremonia de grabación que se realizará este sábado 14 de diciembre en el Gran Teatro de la UNI. Somos la promoción Leóncio Julio Salvador Jacome y queremos invitarlos a que nos vean en vivo e indirecto del lugar donde te encuentres. Nos podrán ver por acá, por aquí o también por acá, en vivo y en directo desde cualquier parte del mundo. La promoción Leóncio Julio Salvador Jacome de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería agradece su sintonía y los esperamos en nuestra transmisión para que juntos celebremos nuestro gran éxito. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!